¡Primeramente, lavo las manos! ¡Secondamente, reúne todos los ingredientes! Entonces, corta los vegetales. Después, abre algunas platas de frijoles negras. Mezcla los ingredientes en una sartén. Saltea los vegetales. Pon los frijoles en la sartén. Suma el cilantro y mezcla todo. Suma los frijoles al arroz. Cuidado porque es muy caliente. Mezcla los frijoles con el arroz. Pon todos los ingredientes en la licuadora. Cata todos los ingredientes en la licuadora. ¡Vean! ¡Primer las solinas! ¡F Karen! ¡Vean! 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 ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Chueiros canaros! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Está!